Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. La expresidenta de Bolivia, Gianni Añez, se acoge a su derecho a no declarar sobre Sacaba y Sencata. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias. La expresidenta Gianni Añez se ha acogido este viernes a su derecho a no declarar una audiencia celebrada en el marco del proceso en su contra por los decesos registrados en Sacaba y Sencata en el marco de las protestas postelectorales de 2019. Se ha dado a conocer a la declarante todos los hechos, sin embargo, la misma en el curso de la audiencia. Ha hecho uso del derecho constitucional de abstenerse de prestar su declaración informativa, con lo que hemos dado por concluido el actuado procesal. Ha informado el fiscal Gonzalo Aparicio, según ha recogido el diario La Razón. La audiencia se ha celebrado en la cárcel de Miraflores, en La Paz, donde Añez está en prisión preventiva desde marzo. Acusada de sedición y conspiración por su error en la crisis postelectoral tras las elecciones de 2019, un grupo de víctimas y familiares de los decesos en Sacaba y Sencata presentaron una demanda contra Añez y la Fiscalía la admitió a principios de esta semana. El Ministerio Público la investiga por los delitos graves que hubieron en lo que fue en el 2019. La represión de las protestas en estas localidades ubicadas en Cochabamba y El Alto, respectivamente, dejaron más de 25 decesos. En un informe preliminar, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya calificó la represión en ambas ciudades. ¿Qué opinan de esa información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Recuerden dejar un comentario y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. Compartir a través de las redes sociales también es muy importante para que esta información llegue a otras personas. Gracias por estar acá. Noticias al día. ¿Cómo es detalladamente esta denuncia tan importante que han hecho en las últimas horas? Bueno, Daniel, tuvimos acceso a una nota oficial emitida por la Fuerza Aérea Boliviana, el General Terceros, el 13 de noviembre de 2019 está fechada esta nota y fue entregada en la Embajada de Argentina, acá en La Paz. Y en esta nota, bueno, hace un agradecimiento a la Argentina porque les habrían notado de material bélico. Ellos denominan así, material bélico que les fue entregado y dan cuenta de ese material. Lo describen. En su gran mayoría son diferentes tipos de gases lacrimógenos y adicionalmente 40.000 cartuchos de munición que eventualmente podría ser letal o no letal. Eso es lo que quedamos constatados. Parece que el gobierno de entonces de Janine Áñez no tenía temor de emitir este tipo de notas, que son absolutamente irregulares, además hay que decirlo. Pero muestran claramente la forma de desarrollo de los hechos porque el gobierno golpista siguió una estrategia de violencia en la calle para poder lograr que el presidente Morales renunciara. Pero ante la reacción de la gente que resistía el golpe, que resistía el rompimiento del orden constitucional, prosiguió la estrategia de la violencia, de la represión. Y para eso obviamente necesitaba pertrechos. Al parecer, según esta nota, una cantidad vino de la Argentina. Hace unas semanas atrás se develó también que otro tanto vino del Ecuador. En circunstancias absolutamente fuera de la normal, todo por debajo de la mesa. Y bueno, a último momento el gobierno de facto, cuando tuvo que dejar ya Casa Grande el año pasado, después de las elecciones, pues como que se dio a hacer desaparecer la prueba de sus hechos. Se están consiguiendo poco a poco este material. Correcto. Canciller, allí en su país, en Bolivia, se está investigando el delito de sedición por estos hechos. Exactamente. Hay caso abierto acá, está a cargo de la Fiscalía. Precisamente hace un par de días, este general Terceros fue a declarar, manifestando su absoluta inocencia, ¿no? Y de alguna manera tratando de explicar su conducta en esos días como que no tuviese ninguna culpa. Pero esta nota lo desmiente absolutamente al general Terceros, dando agradecimiento del material que le llegó para precisamente ejecutar la represión militar y policial que desembocó en escenarios de mucha violencia. Dos masacres, la de Sacaba y Desencata, persecución política, torturas, ¿no? Represión a diferentes niveles. ¿Cuál puede ser la continuidad de la investigación judicial de esta situación? Bueno, hay muchos, muchos temas ahí que están en interrogante, ¿no? El agradecimiento se hace el 13 de noviembre. ¿En qué momento habrán llegado esos pertrechos, no? Hay que verificar. Probablemente ahí vean los planes de vuelo que hubieron esos días anteriores, ¿no? Por un lado. Por otro lado, ¿quién hizo los contactos? Porque ahí hay como un personaje oscuro de grandes capacidades, porque conseguir pertrechos para la represión militar-policial en esos días, para traerlos a cabo Libia, tuvo que ser una persona de mucha influencia para poder llegar al gobierno de Argentina, por un lado, al gobierno de Ecuador, por otro, ¿no? Y lograr que enviasen de manera irregular por debajo de la mesa, tratando de no dejar registros por ningún lado, ¿no? Todo ese material. Para consolidar el gobierno golpista de Áñez, ahí hay cosas bastante oscuras. Tenemos todavía, Daniel, el primer eslabón es esta norma. Claro. Se citan nombres, hay fechas, hay escenarios, y sin lugar a duda, las autoridades bolivianas, la fiscalía, tiene mucha labor por delante para ir desarrollando, ¿no? Por un lado. Por otro, creo que más allá de nuestras fronteras, también allá en la Argentina, lo apuntó el presidente Alberto, que se van a investigar, porque hay situaciones que están oscuras, no están claras, y hay una situación de graves violaciones de derechos humanos en el medio, o sea, y la necesidad de que se esclarezca y de que sepamos la verdad, y que los responsables de esas graves violaciones de los derechos humanos, pues, sean sancionados. Por supuesto. ¿Y cuál es la situación en este momento de Janine Áñez ante la justicia, así en Bolivia? Ella está todavía guardando detención preventiva mientras el proceso investigativo avanza. que el juez dispuso seis meses de detención, ya, ante el evidente riesgo de fuga que evidenciaron, y bueno, de esos creo como que ya transcurrieron dos meses y algo más, le quedan unos tres meses y fracción más de detención preventiva, y bueno, la justicia boliviana tiene ese plazo para poder realizar la acusación en este caso. Bien, Canciller, muchas gracias por estos minutos con la Televisión Pública Argentina para todo el país. Muy amable. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.